¿Qué tan cierto es que los mayas alineaban sus pirámides con las estrellas? ¿Sería posible que si unimos con una línea todas las pirámides de México, estas formarían la figura de una constelación como si fueran un espejo del cielo nocturno? Es un misterio, muy misterioso. Pues vamos a averiguarlo. Primero que nada, ¿de dónde sale esta imagen? ¿Acaso es de un artículo científico? ¡No! ¿Será de una página de ciencias reconocida? Tampoco. Pues tiene toda la razón, don Ramón, no es de ninguna de estas fuentes. De hecho, si hacemos una búsqueda inversa rápida, vemos que esta imagen se subió por primera vez a internet el 12 de julio del 2017 en una página llamada ingroom.org, en el apartado de extraterrestres. Hmm, extraterrestres. Como que ya empezamos a sospechar un poco, ¿no? Este tipo de página se dedica principalmente a subir artículos de moda, tendencias y novedades. En general son páginas que suben artículos para generar vistas y ganar dinero con anuncios. Sin embargo, también podría darse el caso de que esta página tomó la imagen de alguna revista de ciencias y luego la subió a internet. ¿Posible? ¡No creo! Yo tampoco lo creo, ya que esta imagen tiene tres problemas bastante grandes. Y estos son... 1. Las estrellas 2. Las pirámides y 3. La historia Veamos cada uno de ellos. 1. Las estrellas Comencemos con las estrellas y aquí es donde voy a poner a prueba tu conocimiento, querido e intelectual suscriptor. A ver si muy chingón, ¿qué constelación es esta? ¿Sabes cuál es, eh? ¿Lo sabes? ¿Lo sabes sí o no? ¿Sí 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 o no? ¿Te voy a poner un... ¿Sí o no? Pues ni te esfuerces, querido suscriptor, porque esta constelación no existe. ¡Ya nos exhibiste! Pues sí, así como oyes, para los que no están acostumbrados a ver el cielo o no están muy metidos en la astronomía, si alguien viene y les presenta esta imagen, les puede convencer fácilmente de que es una constelación real, pero para la comunidad astronómica que conocemos perfectamente y casi de memoria las 88 constelaciones del cielo, nos damos cuenta rápidamente de que esta constelación no forma parte de ellas, ya que en esta imagen podemos apreciar constelaciones conocidas, pero acomodadas de una manera que no encaja con la realidad. Por ejemplo, aquí tenemos a la constelación de la Osa Mayor y la Osa Menor. Hasta aquí, todo bien. Pero luego tienes a las Pleiades en medio de la Osa Mayor, cuando en el mundo real que todos conocemos y en el que vivimos, las Pleiades se encuentran en la constelación de Tauro, muy, muy lejos de la Osa Mayor. Luego tenemos a la constelación del Cisne, que tampoco está en el lugar que le corresponde. Por acá tenemos el Triángulo Austral, que solo Dios sabe qué hace ahí, porque ese se encuentra en el hemisferio sur, no en el norte. Y así sucesivamente con todas las estrellas que hay aquí. Es como si alguien hubiera tomado varias constelaciones al azar, y las hubiera acomodado de manera que encajaran bien con la ubicación de las pirámides. Y de hecho muchos sugirieron, oye Elin, pero es que se te está olvidando que las estrellas se mueven. O sea que es probable que así es como se veían las estrellas hace miles de años. Mátame esa. Pues no, querido intelectual suscriptor. Sí, es cierto, las estrellas se mueven, pero tampoco exageres. No se mueven tanto. En un video pasado, el cual les voy a dejar aquí, o en uno de los comentarios, hablamos mucho más a detalle acerca de esto. Acerca de por qué si las estrellas se mueven, las constelaciones no han cambiado de forma. Sabemos que todas las estrellas que conforman las constelaciones, se mueven alrededor de la galaxia junto con el Sol, y que eventualmente cambian de forma respecto a cómo las vemos aquí en la Tierra. Pero para que se note un cambio drástico en la forma de las constelaciones, debido al movimiento de las estrellas en su recorrido alrededor de la galaxia, tienen que pasar al menos unos 100.000 años como mínimo. Sabemos que los primeros registros de constelaciones de las primeras civilizaciones no tienen más de 4.000 años. Y en 4.000 años las estrellas se han movido, pero no demasiado. O al menos no lo suficiente como para notar un cambio en la forma que tienen las constelaciones actualmente. Dicho en palabras más simples, las constelaciones que veían nuestros antepasados hace 4.000 años, son exactamente las mismas que vemos ahora. A veces se nos olvida que los humanos en realidad llevamos muy poco tiempo existiendo como especie, y que algunos cambios como la disposición de las constelaciones, o el movimiento de los continentes demora millones de años. Tiempo que para una corta vida humana es casi una eternidad, y no logramos percibirlo en una sola vida. Por lo que esa justificación de que antes las estrellas se veían diferentes, queda descartada. Y podemos decir que simple y llanamente, esta imagen es falsa. 2. Las pirámides. Si no eres mexicano, tal vez no ubicas los nombres que aparecen en esta imagen. Estos son los nombres de las zonas arqueológicas más populares del sureste mexicano. Aquí se marcan las ubicaciones de la pirámide de Chichinitzá, Coba, Tical, Palenque, Comalcalco y otras más. Y... ¿sabes tú cuál es el problema con esta imagen? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Bueno, te lo digo. Lo que pasa es que en esta imagen solamente se están marcando las pirámides o zonas arqueológicas más conocidas o más populares a nivel turístico y a nivel mundial. Y ese es justamente el problema. Ya que estas no son todas las pirámides que hay. En realidad hay muchas, pero muchas más. De hecho, tan solo en México, en el Instituto Nacional de Arqueología e Historia, al cual a partir de ahora le vamos a llamar INAH, tiene bajo su resguardo un total de 193 zonas arqueológicas repartidas en todo el país. Aunque la gran mayoría se encuentra acá en el sur. Y digo acá, porque acá es donde yo vivo. Por si esto no fuera ya bastante, resulta que de esas 193 zonas arqueológicas que INAH tiene bajo su resguardo, no se están considerando las que no están abiertas al público, ni tampoco las que no reciben turismo. ¿Qué? Verás, en el sureste mexicano existen muchos cerros y montañas que en realidad son pirámides que no han sido desenterradas. Y es aquí donde muchos se preguntarán, oye, INAH, ¿cómo sabes que hay pirámides enterradas? ¿Si están enterradas? ¿Qué evidencias tienes de ello? Mátame esa. Si hablamos de evidencias, INAH lleva un registro de cerros y montañas que en realidad son pirámides enterradas y las designa como zonas protegidas para que nadie les haga daño. Yo vivo en el estado de Tabasco, cerca de la zona arqueológica de Palenque y de Comalcalco. Ambas zonas son muy conocidas a nivel mundial y famosas entre los turistas. Sin embargo, en los alrededores de esas zonas existen sitios aislados como cerros, que son pirámides enterradas. Por ejemplo, en la ciudad de Villahermosa, la capital de Tabasco, hay una colonia llamada Guadalupe Borja, y justo en medio de esa colonia, al lado de las casas, hay un pequeño cerro llamado El Cuyo, el cual, adivinaste, es una pirámide, solo que sigue enterrada. ¿Sorprendido? Pues esto es 100% real, no fake, y no es ningún secreto. Todas las personas en los alrededores saben que eso es una pirámide, o pudo haberlo sido, ya que los múltiples vestigios arqueológicos que se han encontrado a los alrededores con el paso de los años, indican que también pudo haber sido un cerro ceremonial maya. En cualquiera de los dos casos, se trata de un lugar con una gran cantidad de vestigios arqueológicos de la época maya, y que ahí está, enterrada a plena luz del día y a la vista de todos. Otros ejemplos los podemos encontrar en el canal del youtuber Herrera Vlogs, quien constantemente sube videos de zonas arqueológicas abandonadas, como la pirámide de Quatochco, ¿se pronuncia así, verdad? La cual se encuentra casi completamente consumida por la vegetación, y tampoco está abierta al público. Así como estos, existen muchos, muchos, muchos otros ejemplos de cerros y montañas, que en realidad son pirámides antiguas enterradas bajo la vegetación. Y bueno, ya que estamos tocando este tema, supongo que muchos se preguntarán, si sabemos la ubicación exacta de estas pirámides, ¿por qué no las desentierran? ¿Por qué siguen ocultas al público y no se hace algo por desenterrarlas y volverlas sitios turísticos como otras pirámides? Es un misterio, un gran misterio. Nada de misterios, Pablo, verás. Lo que pasa es que desenterrar una zona arqueológica o una pirámide es caro y tampoco es muy fácil. Se necesita muchísima planificación, evaluaciones ambientales, estudios de suelos, así como bastante, pero bastante, mano de obra calificada, arqueólogos, ingenieros ambientales, geólogos o geofísicos, ya que solo así se puede garantizar que la excavación se llevará a cabo de manera segura y se preservarán la mayor cantidad de vestigios intactos, además de que obviamente a todas esas personas se les tiene que pagar un sueldo. Asimismo, la mayoría de las veces, salvo por unas excepciones, estos lugares se encuentran espantosamente lejos de la civilización, en medio de la selva o completamente rodeadas por montañas, por lo que son de muy difícil acceso, así que antes de realizar cualquier excavación, se tiene que trazar y construir caminos y carreteras que permitan transportar tanto a las personas como a las herramientas que se van a utilizar para la excavación, y por si eso no fuera ya suficiente, usualmente las excavaciones se extienden más de la cuenta, tanto en dimensiones como en presupuesto. Es por ello que en otros países las excavaciones arqueológicas casi siempre son llevadas a cabo por organismos privados como universidades, museos de historia o directamente por empresarios millonarios que coleccionan estas piezas y luego las venden a otros coleccionistas que pagan muy bien por ellas. De hecho, el tráfico ilegal y el contrabando de piezas arqueológicas como arte rupestre, momias o fósiles de dinosaurios es una de las actividades más lucrativas en el mercado negro, ya que los coleccionistas llegan a pagar fortunas por una de estas piezas. En México, lo que ocurre la mayoría de las veces es que el INAH primero autoriza la investigación de la zona arqueológica y esta investigación hecha por expertos es la que al final determina si es económicamente viable desenterrar estas pirámides, ya que una vez que una zona arqueológica se desentierra queda desprotegida a la interperie, la lluvia, la erosión del viento y el sol, los cuales van a comenzar a deteriorar lentamente el lugar. Es decir, que en el momento que se decide desenterrarla se deben empezar a destinar una gran cantidad de recursos como dinero y personal a ese lugar para darle mantenimiento constantemente, además de reparar y reconstruir todo lo que se rompa. La única forma de poder financiar todo esto es con turismo, pero si el lugar queda excesivamente lejos de las ciudades como en la mayoría de los casos o el lugar es demasiado pequeño como para atraer muchos turistas, se decide que lo mejor es no hacer nada. ¡WTF! Así es, mi queridísima Cacatúa, es por eso que a veces se desentierran secciones de pirámides y luego cuando los análisis indican que la excavación será demasiado costosa, se cancela y se vuelve a enterrar para que la erosión no la deteriore, luego se marca como una zona protegida para que alguien que la quiera desenterrar en el futuro lo haga. Entendido todo esto, si volvemos a este mapa y contemplamos todas las pirámides además de las que están enterradas, vemos que esto se vería completamente diferente y podemos concluir que esto simplemente no tiene sentido. Ya que estamos hablando de pirámides y zonas arqueológicas mayas te comento que próximamente voy a publicar mi primer libro de ciencia ficción donde hablaré justamente sobre este tema y si para cuando estás viendo este video ya salió a la venta podrás comprarlo aquí y si no apareció ningún enlace es porque todavía no está a la venta si quieres saber cuándo lo publicaré suscríbete a este canal. 3. La historia Bueno, ahora que ya vimos que esta imagen no tiene ni pies ni cabeza solo queda una pregunta por hacernos ¿Los mayas en verdad alineaban sus pirámides con los astros? La respuesta es un rotundo sí pero no lo hacían de esta forma. Los mayas fueron una civilización que llegó a tener una de las matemáticas y astronomía más avanzada de la época. Fueron la segunda civilización en América solo por detrás de los olmecas en implementar el número cero en su sistema numérico. Puede que no lo parezca pero implementar en el sistema numérico un símbolo que represente la nada o la ausencia de algo es de extrema importancia para poder realizar cálculos complejos. Los mayas tenían una obsesión con los astros tanto que construían pirámides muy altas que superaran la altura de los árboles para poder observar mejor los astros que se ocultaban en el horizonte durante el ocaso el atardecer o amanecer. Tenían completo conocimiento sobre el desfase de seis horas que existe en cada año lo cual provoca los años bisiestos e incluso tenían códices en donde llevaban una cuenta milimétrica de las fases lunares eclipses lunares y solares y también fue la única civilización de la antigüedad que logró hacer un calendario de Venus tan exacto y sí alineaban sus pirámides con los astros pero no lo hacían así de hecho la manera la manera en la que lo hacían era bastante más impresionante por ejemplo en la pirámide de Chichinitzá se puede observar el famoso descenso de Kukulcán durante el equinoccio de primavera este se produce gracias a que los escalones están alineados deliberadamente con la luz del sol y durante esas fechas exactas en el atardecer se forma la figura de una serpiente con la sombra de los escalones la única forma en la que podían lograr esto era teniendo un conocimiento muy preciso sobre cuando ocurrían los equinoccios así como la posición exacta del sol en el cielo durante cada día del año de esta manera podían colocar milimétricamente cada construcción para usarlas tanto como observatorios astronómicos como para poder representar en ellas fechas que para ellos eran muy importantes como los solsticios los equinoccios los periodos lunares los tránsitos de venus frente al sol entre muchas otras cosas increíble así es bastante increíble si me lo preguntas todo esto es mucho más asombroso y requiere de muchos más conocimientos que esto además que alinear sus pirámides de esta manera no es muy práctico que digamos no hay que olvidar que los mayas tenían otras prioridades las pirámides mayas eran el centro de las grandes ciudades que se hacían y se construían en base a las necesidades del pueblo y antes de estar alineadas con las estrellas los mayas tenían tres prioridades muchísimo más importantes estas eran el acceso al agua tierras fértiles preferentemente planicies donde cosechar y estar colocada en una zona o lugar estratégico que garantizara la seguridad del pueblo en caso de ataques de otras ciudades cercanas lo cual era bastante frecuente considerando que en la época del apogeo maya casi todas las ciudades estaban en guerra entre ellas tú crees querido intelectual suscriptor que si los mayas hubieran encontrado un lugar con agua suelo fértil y bien posicionada contra las amenazas iban a decidir construirla tres kilómetros más al sur al lado de un risco sin tierra fértil sin acceso al agua y vulnerable a los ataques de los enemigos solo para que estuviera alineada con otra pirámide de otra ciudad con la que no solo no tenían ninguna relación sino que también estaban en constantes guerras contra ellos piensa bien tu respuesta porque no estamos considerando un factor bastante importante y es que las pirámides no se construyeron al mismo tiempo por ejemplo la zona arqueológica de Comalcalco se construyó entre el año 800 y 600 antes de Cristo mientras que la zona arqueológica de Chichinitzá se construyó entre el 600 y el 800 después de Cristo es decir que entre la construcción de una y otra hubo una diferencia de prácticamente mil años mil años tan solo ponte a pensar Cristóbal Colón llegó a América por primera vez hace poco más de 500 años es decir que la diferencia de tiempo entre estas dos pirámides es mucho mayor que la diferencia de tiempo que hay entre la era moderna y la primera vez que Cristóbal Colón llegó a América por lo que lo más probable es que las personas de una ciudad jamás llegaron a conocer a las de la otra pues no convivieron en las mismas épocas y por la misma razón resulta imposible que se hayan puesto de acuerdo para alinear sus pirámides con las estrellas ya que cuando la construcción de una comenzó la otra llevaba siglos abandonada y consumida por la selva en conclusión los mayas lograron grandes avances en astronomía al punto que podían predecir eclipses con años de anticipación y eso lo lograban gracias a que sus pirámides estaban alineadas con los astros pero no estaban alineadas entre ellas ya que cada construcción se hizo por personas diferentes en épocas diferentes con necesidades diferentes así que niños ¿qué aprendimos el día de hoy? 1. Que no hay que creer todo lo que se ve en internet por más fantástico que suene especialmente cuando se trata de ciencia siempre consulten sus canales de confianza e investiguen por su propia cuenta 2. Que hay bastantes pirámides aún por desenterrar por acá en el sureste de México y probablemente en varios lugares más y 3. Que los mayas eran una civilización fantástica con conocimientos bastante amplios en astronomía y que sí alineaban sus pirámides con los astros pero no de esta manera ¿Y tú? ¿Qué otra cosa aprendiste el día de hoy? Déjame saber tu opinión en los comentarios de este video si quieres saber más sobre cultura maya te recomiendo este video y si mi libro ya está a la venta probablemente te aparezca ahí abajo suscríbete a este canal deja tu like y comparte este video si te gustó yo me voy adiós un saludo un saludo